Nos estamos comunicando para De Fogón en Fogón, aquí con el río de la Plata a nuestras espaldas. Ya sé que en Montevideo no vamos a estar sorprendiéndolo por el río de la Plata, pero aquí en Buenos Aires no es fácil encontrarlo. De todas formas, es un río que muchas veces nos une y muchas veces nos separa. Últimamente nos ha separado por el tema de la pandemia, pero también ha hecho que el Congreso del Frente Amplio sea esta vez un Congreso totalmente distinto. Un Congreso que ha sido histórico, ha sido histórico porque se cumplieron 50 años del Frente Amplio, pero porque por primera vez en el Congreso estuvimos en forma virtual. Hicimos aquí en Buenos Aires un Congreso anexo al séptimo Congreso del Frente Amplio, donde pudimos participar. Estuvimos allí representantes de ocho comités de bases del Frente Amplio, de las distintas localidades, tanto de Capital Federal, lo que es Buenos Aires precisamente, como también de otros lugares, de San Martín, de Escobar, de Avellaneda, de Berazategui, de distintos lugares. Nos juntamos en un lugar espectacular. ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, nos prestó un local a estrenar. Lo estrenamos con nuestro Congreso, con ese anexo al séptimo Congreso del Frente Amplio. Espectacular. Fue realmente unos dos días que trabajamos en conjunto, que confraternizamos, que después de mucho tiempo nos encontramos cara a cara con los compañeros, que no pudimos dar la mano. Más allá de que cuidamos las distancias, que cuidamos el hecho de que cada cual llevó su mate, que tratábamos de estar medio a distancia, pudimos trabajar en el Congreso del Frente Amplio. Pudimos votar, pudimos presentar nuestros argumentos, pudimos presentar algunas modificaciones a lo que se planteaba, y así estuvimos. Y vamos a estar explicándoles después cómo fue que hicimos este Congreso. Pero realmente fue un Congreso distinto, y fue el primer Congreso con participación virtual desde la Argentina. Así que, compañeros, un abrazo, y a seguir por más y mejor Frente Amplio. Vamos arriba. Ahí está. Ahí está.